Hola, bienvenidos. Yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar cartones de huevos y con ellos vamos a hacer estas bonitas flores. Así que si quieres aprender a hacerlas, quédate a ver el vídeo. Para empezar solo vamos a necesitar un cartón de huevos. También vamos a necesitar una tijera para ir cortando y separando las pequeñas celdas. Cortamos de la manera que estáis viendo en la imagen para ir separando. Este cartón es muy fácil de cortar, lo que pasa es que esta tijera mía la verdad es que va a haber que ir pensando en jubilarla. Vamos cortando el cartón y separando las celdas. Vamos a necesitar tres celdas por cada flor que hagamos. Ya tenemos separadas las tres celdas y ahora vamos a hacer un corte entremedio. La verdad voy a tener que buscar otra tijera porque esta no tiene mucha gana de cortar. A ver, vamos a intentarlo con esta otra y entremedio vamos a ir haciendo un corte. ¿Veis? De esta manera vamos a ir haciendo cuatro cortes diferentes, uno en cada esquina. Ahora la abro para que veáis cómo debe de quedar. Os tiene que quedar algo así. ¿Veis? Y ahora vamos a hacerlo en el resto. Ya sabéis, tenéis que coger tres celdas de estas por cada flor que queráis hacer. Ya tenemos abiertas las flores y ahora vamos a redondear cada pétalo que nos ha salido de la forma que estáis viendo en la imagen. No importa que no nos salgan todos los pétalos iguales. Esa es, digamos, el encanto de estas flores que parecen reales porque no sale cada pétalo igual que el anterior. Vamos a quitar, digamos, los picos que nos quedan en cada corte que hemos hecho y de esta forma nos sale un pétalo. Lo redondeamos lo más que podamos y le vamos dando forma. Eso sí, de las tres flores. Una tenemos que dejarla un poco más pequeñita, que es la flor que va a quedar en el centro, que va a ser la parte del capullito, la parte que queda más cerrada. Entonces, esa va a ser un poco más pequeñita. Antes de montar la flor, normalmente la suelo pintar porque de esta manera me queda pintada también por la parte de dentro. Si pintar la flor una vez montada, la parte interior no queda pintada y puede ser que se vea en algunas partes y queda muy feo. Así que, si sabes de qué color la vas a pintar, es preferible pintar los pétalos antes de montar la flor. Para pintar esta flor voy a utilizar la pintura a la tiza Chalky Finish de American Deco Art en color por reminiscencia. Como ves, ya tengo la flor, los pétalos recortados y ha quedado una flor más pequeñita y las otras dos más grandes. Con esta pintura, que es un rosa más oscuro y un pincel de número 1, voy a pintar la parte central de la flor. El centro para que quede más oscurito. Este pincel es un pincel de estarcir que la verdad es que se aplica estupendamente la pintura sobre este tipo de material. Así que te dejaré el enlace a este pincel y a todos los demás productos que estoy utilizando en la cajita de información del vídeo. De esta manera pintamos la flor pequeñita que va a ir en el centro de la rosa, por delante y por detrás y la dejamos secar. Acuérdate de repasar los bordes de la flor, ya que este cartón es muy grueso y te puede quedar algún borde sin pintar. Para pintar los otros pétalos vamos a utilizar la pintura latiza de American Deco Art en color promesa. Y cuando estén pintados vamos a darle un toque del mismo color que habíamos utilizado para el centro de la flor en el borde de los pétalos. Y después los vamos a dejar secar. Con el color promesa le vamos a dar unos toques también en la flor más pequeñita que vamos a utilizar para el centro. Ya se ha secado la pintura y ahora vamos a montar la flor. Para ello vamos a utilizar silicona caliente. Vamos juntando los pétalos y poniendo silicona para que se queden pegados como estáis viendo en la imagen. Es súper fácil. Y ya pegamos el último pétalo y tenemos hecho la flor central. ¿Veis qué fácil? Ahora ponemos silicona en el culete de la flor central y la ponemos en la segunda flor. ¿Veis? De esta manera. Y ahora vamos a ir subiendo los pétalos con un poquito de silicona y pegándolos en el capullito central. Subimos cada pétalo, ponemos un poquito de silicona y lo rizamos un poco hacia afuera. Y de esta manera vamos a ir pegando la segunda flor. Y ponemos silicona en el culete y vamos a la tercera flor. Y con esta tercera flor vamos haciendo lo mismo. Vamos pegando. Si veis que se me ha roto un poco es porque la pintura no está completamente seca. No he esperado lo suficiente para que se secara la pintura y por eso se rompe un poco la flor. Porque quería grabar el vídeo pronto para que lo vieseis. Pero vosotros podéis hacer las dos opciones. Pintar la flor una vez que esté montada o pintar la flor antes de montarla y esperar que se seque bien la pintura. Con la impaciencia de grabar el vídeo para que no se vaya la luz y podáis verlo bien. Pero bueno, son cosas que pasan para que luego digan que a nosotras no se nos rompen las cosas. Los youtubers lo hacemos todo perfecto y no se nos rompen las cosas. Ahora veis que también nos pasan esas cositas que os pasan a vosotras. ¿Veis que bonita ha quedado la flor? Pues esto lo podéis hacer con los cartones de huevo para decorar un montón de proyectos y un montón de trabajos. Y aquí te enseño un ejemplo de cómo quedarían las flores sin pintar. Y nada más, recordarte que tengo un nuevo canal, que todas las semanas subiré vídeos nuevos al igual que en este. Así que suscríbete y marca la campanita para no perderte nada. Ayúdame a que los canales sigan creciendo y comparte mis vídeos en tus redes sociales. Y ya nada más, me despido. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.